Música Dejé de engordar marranos, ahora los comprobó el dolor Hasta las autoridades me miran y se hacen sonidos Cuando voy a Michoacán para levantar el fondo Música Cerquita de la piedad está el rancho donde vivo Música Podates y no maran, municipio de Camillo Seré cuando Michoacán, el pollo es un gran amigo Música También soy de Michoacán Música Y por donde quiera que ando Música No quiero decir mi nombre por respeto al comandante Música Música Dejé de engordar marranos, ahora los comprobó el dolor Música También tengo cuatro hermanos en el imperio que forró Música Y algunas cabezas grandes para los que hacen estorbo Música Música También por el gran país Música 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 ¡Gracias!